Un total de 24 horas duró la ronda de impacto efectuada por personal de carabineros en la Araucanía. Esta acción que se desarrolla alrededor de tres veces al mes implica un gran accionar por parte de la institución. Se desarrolló una ronda de impacto en todo el país y particularmente en nuestra región tuvo mucho éxito, dado que conforme a los antecedentes con los cuales contamos se realizaron aproximadamente 6.000 fiscalizaciones y controles de diferentes índoles, de controles vehiculares, controles de identidad, controles a las casas financieras, etc. Lo que posibilitó prevenir por supuesto una cantidad importante de delitos. Carabineros informó que la mayor cantidad de delitos se concentró en las comunas de Coyipulli, Villarrica y Temuco, dejando un total de 53 detenidos. Los delitos más frecuentes fueron robo frustrado y violencia intrafamiliar. Esta ronda de impacto se relaciona estrechamente con la focalización de delitos, el análisis que desarrolla Carabineros y cuando lo estima pertinente, relacionado por supuesto con esta estadística que le acabo de mencionar, se desarrolla y se produce el impacto que conocemos, que les acabo de también mencionar, y que tiene en realidad importancia para nosotros desde la perspectiva que nos ayuda a mejorar la percepción de seguridad en las personas. Fueron más de 200 infracciones registradas por personal de Carabineros, quienes esperan que la tasa de delincuencia en la región baje en los próximos meses.